Que me lleve a pasear, en noche que bañamos Un rato al cine o el teatro, dime que haces Si solo como amigos andamos de abrazo Que me lleve a pasear, en noche que bañamos Compre un vestido y que baile, toda la noche conmigo Que quiera abrazarme, y en luego acariciarme Dime que haces, si solo como amigos y yo conmigo confío